Elisa Carolina López Gómez Hace ya tres años que empezamos este proyecto Ahora CONACYT nos dio el nombre de Jardín Etnobiológico Y pues estamos trabajando arduamente para recopilar toda la información de la gente de la comunidad Bueno, CONACYT lanzó una convocatoria que se llama Impulso a una red nacional de jardines etnobiológicos Honestamente yo la leí y me enamoré de ella Sabía que era para nosotros Y hacemos gran parte de lo que se proponía Que es la agroecología, que es la parte de educación ambiental Que es la parte de conservación de especies nativas De flora y de fauna en especial Y pues solo agregamos un poco ahora todo el conocimiento Que también ya andábamos en busca de ello Del conocimiento de la comunidad sobre sus especies Y pues como ellos pueden aprovecharlos de manera sustentable Y darles ese realce a las personas sobre su conocimiento Para que puedan seguirlo manteniendo y pueda perdurar Y a su vez al perdurar el conocimiento pues perduran las especies Porque al saber de qué sirven Entonces ellos deciden mantenerlas vivas Y deciden cuidarlas y protegerlas No Vamos a ir No 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 Uno Vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video.